¿Para qué sirven los anfibios? ¿Alguna vez te habías planteado los servicios ecosistémicos que nos proporcionan los anfibios? ¿Y otras utilidades? Pues son muchos y muchas, aunque su conservación no debería depender de los beneficios que repercuten directamente en el ser humano. Por un lado, como parte del ecosistema, moldean el hábitat en el que interfieren. En las charcas, los renacuajos controlan el crecimiento de las algas, permitiendo la existencia de oxígeno para otras especies de flora y fauna. Además, las ranas y sapos devoran inmensas cantidades de invertebrados, sobre todo insectos, ejerciendo de controladores de plagas. Los anfibios son los mayores depredadores y ejercen una enorme influencia en la diversidad y abundancia de otros organismos. Y por supuesto, los anfibios son una presa importante para muchos otros animales, incluyendo peces, aves, reptiles y mamíferos. La defensa que ofrecen los anfibios es química, a través de su piel, por lo que producen sustancias que muchas veces pueden ser tóxicas, venenosas, pero también antibióticas y fungicidas. Los sapos pulverizados se emplean en la medicina china tradicional para una gran variedad de dolencias. Y aunque la eficacia de los remedios tradicionales sea a veces dudosa, la química moderna está probando las propiedades de muchos de estos productos. Muchos pueblos indígenas amazónicos emplean la secreción de la piel de ranas y sapos como analgésico, relajante muscular, estimulante del corazón, veneno para cazar, etc. Los anfibios nos hacen valorarlos y, a su vez, querer conservarlos y recuperar las poblaciones que se encuentran amenazadas por tantos factores.